El BID tiene un crédito de 70 millones de dólares que está en marcha, de los cuales ya parte se ha ido ocupando, que contempla no solo desarrollo de infraestructura, ven ustedes el terreno que se está ya en proceso de limpieza para la construcción de una unidad educativa del milenio, y otros desarrollos de infraestructura y otro tipo de equipamientos. Es un proceso de largo plazo, suponemos unos 4 o 5 años adicionales sobre este sector específico, donde el tiempo va a depender también un poco de la captación de recursos privados dentro de estos desarrollos que tenemos ya interesados para hacerlo. Bueno, en este momento estamos conversando, tenemos un préstamo en ejecución, y estamos conversando de las últimas inversiones que se van a hacer bajo este préstamo, que va a cerrar en mayo de 2017, y como venimos trabajando con el MIDUVI desde hace años, estamos simplemente manteniendo la conversación e intercambiando ideas sobre proyectos futuros. En la etapa 2 se van a desarrollar un programa de vivienda, por las condiciones del suelo es más difícil intervenir con la infraestructura tal como están asentadas, y además que la densidad es muy baja. Pero en la etapa 1 estamos desarrollando las viviendas tal como se han colocado, habrá una intervención en cuanto a avenidas de mover lo menos posible, pero tendremos que intervenir para poder hacer las avenidas adecuadas, las calles adecuadas, y poder también intervenir con los equipamientos que ya he nombrado anteriormente. Sí, los 70 millones son en distintas partes del noreste de Guayaquil donde se va a intervenir. Lo que he nombrado son las primeras intervenciones del BIC, por ejemplo, le puedo decir a manera de números gruesos, toda la obra de infraestructura de la etapa Las Marías estamos hablando de 8 millones 800, la UEN estamos hablando de 4 millones 600, el CBB estamos hablando de una intervención de 300 mil dólares, y lo que es el polideportivo estamos hablando de una intervención cerca de 1 millón 800. ¿Eso son los fondos del BIC? Todos los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Está bien? Gracias por ver el video.